... Realmente es sorprendente, ¿no? Bueno, yo lo que he hecho en mi vida, en los últimos 15 años, lo que he hecho es desarrollar una vacuna para tratar de salvar vidas de niños. Y es sorprendente, yo no entiendo realmente cómo es posible que ir a divulgar una vacuna diseñada para salvar la vida de niños pueda ser realmente perjudiciado a los intereses de Estados Unidos. ¿Qué es lo que he hecho en Cuba? Gracias.